Me pongo donde vos me diría. 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 No seas mal pensado. Dejalo que fluya. Dejalo que fluya entre nosotros. Dejalo que fluya entre nosotros. Qué grande. No hiciste, no hiciste. Para irse. Vení. Me pongo donde vos me diría. Me pongo donde vos me diría. Me pongo donde vos me diría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amanhã talvez só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez 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 Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Vamos mostrar a mesa Que vamos comer agora A ver Acá está, mirá Acá está la mesita Que vamos comer Ahí está Cotito Preparando la mesa Está enlazadito Todo enlazadito Enlazadito Acá y vamos a ver Enlazado ahora Vamos a ver Enlazadito Damián Damián El negro Me levanta negro Me levanta negro ¿Qué más? ¿Qué más vas? Mirá que asado me estoy mandando No se pueden quejar No, bueno Mirá que asadito Mirá que asadito me estoy mandando No se pueden quejar Ahí está Damián Haciendo Damián Haciendo el asado No, que Damián Estoy yo haciendo el asado Que Damián Gracias